Hola, soy Jorge Luis Robleda Moguel, candidato a presidente de la Federación Mexicana de Golf para el trienio 2017-2020 por el Golf de los Niños de México. Primero dije que no, porque eso implica una alta responsabilidad de estar viajando mucho y salir de tu casa. ¿Incluso al extranjero? Ah, sí, sí, claro. Pero luego me empezó a empujar varios sectores del consejo, miembros importantes, entre ellos Carlos Ortiz, el papá de los Ortiz. Él me decía, Jorge, es que tú tienes el perfil, necesitamos un operador, necesitamos una persona que localice patrocinios, que se siente hablar, que empuje esto. Y fue cuando ya me empecé a interesar en decidirme. Y yo creo que efectivamente tengo el perfil para que en estos momentos se requiere. Nos hacen falta ingresos, nos hacen falta apoyos. Hemos perdido espacio en los medios nacionales, con todo, y la fama de Lorena Ochoa. Entonces creo que ese es un trabajo que voy a tener que hacer y para el cual me está empujando un buen sector.